...cuando se inician, es como una especie de oleada de pasión, de entrega mutua y ese convencimiento de estar con la persona que yo quiero, con la adecuada y todos están felices y contentos, pues es el periodo de las grandes expectativas esta es la mujer que yo quiero, este es el hombre que yo esperaba, perfecto poco a poco, aparece el lado oscuro de cada uno de ellos porque claro, como el enamoramiento es una venta, en donde cada uno trata de ofrecer lo mejor que tiene y ocultar los defectos, porque imagínese usted, enamorando a alguien y al mismo tiempo exhibiendo esos comportamientos que usted entiende que no son los más adecuados no, usted oculta todo lo feo y saca todo lo bonito entonces uno se enamora de lo bonito, pero no ha visto lo feo todavía de ahí que yo siempre les recomiendo, señores aguanten el chucho cuando ustedes conocen a una persona porque que puede ser un loco, un desquiciado, una loca entiende, entonces aguanten el chucho, empiecen a investigar, empiecen a ver denle tiempo al tiempo, para ver, porque va a salir el lado oscuro cada uno de nosotros tiene un cuchillito aquí, vean, aquí y va a llegar el momento en que, ñá, que se lo va a clavar al otro tarde o temprano entonces vamos a ver, vamos a ver si el tiempo nos permite observar el cuchillito antes de que usted se lo claven entonces todo este odio y este amor mezclado en las parejas ocurre por las interacciones nocivas y destructivas que hay esa sensación de dependencia, maltrato físico, verbal, psicológico es decir, hay hombres y mujeres que maltratan permanentemente a su pareja no hay un día en que esa persona no reciba un maltrato verbal, físico o psicológico entonces es con el enemigo que estamos ahí también comienzan a comportarse como si se odiaran vuelvo a la expresión, durmiendo con el enemigo como si se odiaran la crítica abierta también y desconsiderada todo le hiede y nada le huele y quien puede vivir así suba Fernando Enchín a ver no se vaya todavía se responsabiliza al otro de todo lo que va mal ah, yo estoy bien, tú estás mal todo lo que yo hago está mal pero tú sí estás bien tú sí lo puedes hacer, no hay problema ¿eh? qué desbalance más criminal ese la baja tolerancia, la frustración todo le molesta oigan, hay situaciones que van mal en la pareja pero eso no es motivo para que usted arme un escándalo o para que usted comience a manifestar signos de violencia entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? primero, oiga bien si usted advierte que esto que esta situación que yo le he planteado está ocurriendo en su relación un síntoma de esto, un signo mucho cuidado con aceptar de manera sumisa o resignada todos esos abusos ah, no, yo me acostumbro ah, no, es que los hombres son así no se acostumbre al maltrato porque aunque usted no lo note así es como se va formando ese concón ahí ese concón ahí ese malestar ¿eh? esa intranquilidad ese desahogo perdón, ese como ese desofoco que uno siente cuando está incómodo con el otro ¿verdad? ese concón que termina matando lo que uno amaba y peor aún ese sentimiento profundo de disgusto repulsión que en muchos casos termina en homicidio crimen o locura sube Fernando te odio y te quiero teleuniverso al día usted se queda con nosotros la vida que duele y el beso de amor por eso te odio el amor es teleuniverso al día